Cerrando en el fondo está Agustín González que juega largo, busca a Jean Paul Pineda, le queda a Michael Silva, está fuera de foco el tigre Cristian Muñoz, Michael Silva, acá está el segundo Michael... ¡Gol! 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 Le unió la cadera para festejar y para decir que son más punteros que nunca en esta tarde de sábado, se abrazan festejar.